Damos paso, sin más, a don Enric Ho, como os he explicado en la presentación, es un experto en la fabricación de medicamentos estériles y él va a tratar de explicarnos o aportarnos una visión desde la parte más operacional y más industrial. Enric, adelante. Sí, buenas tardes. Se me oye bien, ¿no? Supongo. Sí. Bueno, primero dar las gracias a Jesús Aguilar y a Eugenie Sedano por la invitación. La verdad es que en los momentos que corren era difícil. La verdad es que busqué a alguien que diera la presentación, para ser sincero, pero no encontré a nadie que tuviera tiempo de hacerla. Así que me tuve que volver a repasar mis apuntes de la última vez que hablamos de esto. Casualmente también con Matilde en el último congreso, el congreso de 2018 creo que fue de… Entonces, la visión de la parte industrial me gustaría darla un poco repasando detalles de las cosas que ha señalado Matilde y al mismo tiempo intentando explicar cuál es la visión que la industria tiene cuando aborda la revisión de una normativa existente. Para mí es importante señalar que la… Y todos lo sabemos, los que estamos aquí, imagino, que las normas se basan en documentos regulatorios establecidos por el regulador y que hay que cumplir. Y después se basan en un número importantísimo de otros documentos a los que habitualmente llamamos current GMPs o prácticas habituales de implementación correctas que vienen alimentadas por documentos que pueden ser de organizaciones como la Parental Drug Association o otros muchos documentos que se escriben y que reportan casuísticas y que reportan tecnologías y que reportan situaciones de riesgo a evitar en la producción de fármacos en general. Vale. Entonces, con esa perspectiva, porque es evidente que la inspección tiene como misión primordial evitar riesgos en la salud pública y eso también forma parte de alguna manera del concepto de trabajo en la industria farmacéutica, pero la industria farmacéutica, además de la salud pública, se juega el riesgo de sí misma, ¿no? Porque a nadie le interesa tener una instalación de productos estériles y sacar al mercado productos que no estén en condiciones óptimas. Hace muchos años yo ya aprendí que la esterilidad era algo relativamente o bastante utópico porque realmente es difícil identificar situaciones en las que en los organismos vivos no haya contaminación microbiológica o vírica, como ahora mismo nos está afectando a nosotros, pero definimos la esterilidad como la ausencia de formas de vida que sean viables. Y aquí hay unos ejemplos que ya los leeréis de casos que han sucedido en la historia, pero a mí me gustaría señalar un hecho significativo y es que cuando monitorizamos una sala estéril, una sala blanca, una clase A, una clase B, utilizamos una serie de medios, placas de petri con medio de cultivo, placas de contacto, monitorización dinámica también, etc. Y aproximadamente monitorizamos, si hay muchísima suerte, entre el 0,1 y el 1% del aire que circula por esa sala durante el tiempo de proceso. Os imagináis que el nivel de muestreo para identificar partículas microbiológicas es relativamente pequeño, por no decir tremendamente pequeño. Y tenemos el inconveniente añadido, y la norma lo reconoce, que las partículas que se detecten tienen que ser partículas viables y por tanto que puedan crecer, porque si no crecen no dicen nada del proceso. Pero los organismos que están en salas limpias, primero porque no tienen donde crecer, porque hay falta de partículas sólidas donde depositarse y crecer, y segundo porque cuando se encuentran con medio de cultivo, se pegan a un atracón que hace que revienten, resulta que no son el 100% de las partículas que se recogen en estos elementos de control. A lo mejor entre un 10 y un 20% de las partículas microbiológicas dentro de una sala limpia son finalmente viables. Así que, claro, lo que estamos intentando controlar, y todos lo hemos dicho alguna vez, 20 unidades de un lote de 100.000 unidades para un ensayo de esterilidad estadísticamente no es representativo. Entonces, lo que estamos intentando controlar lo hacemos con medios que en realidad nos dan muy poca información del proceso. Por tanto, si no somos capaces de concebir una instalación, de concebir un proceso, o de concebir en caso de que haya personas dentro del proceso elementos que impidan la transferencia de organismos microbiológicos, estaremos constantemente viviendo en el riesgo de que no detectemos alguna contaminación que pase a la población. Y, por tanto, el esfuerzo en entender el anexo 1 nuevo, o el viejo, o el primero que salió, está primero en un conjunto de criterios que nacen no solo de lo que es el anexo 1, o los capítulos correspondientes de las normas de cualquiera de las regulaciones de aplicación, sino en un conjunto de criterios que se aprenden en el trasfondo de las normas. A la izquierda veréis la secuencia en una organización como es la FDA y a la derecha en la EMA. Hablamos de CFR21, de edificios y de instalaciones, de la guía para la industria de validación de procesos de 2011, etcétera, etcétera, etcétera. Y a la derecha veis el capítulo 3 de las GMPs europeas, el Eudralex, con instalaciones y equipos, con el anexo de 15 de validación y las estrategias de cualificación para equipos e instalaciones. Finalmente, el último elemento es el documento Guidance for Industry de la FDA, que es ciertamente antiguo, ya 2004, y este nuevo anexo 1. Entonces, la comprensión de todo el conjunto del origen de la norma hasta el final de su aplicación en un anexo concreto, en una norma concreta, en lo que es producción de medicamentos estériles, es lo que permite llegar a la comprensión, asociado al hecho de que hemos de ser conscientes de que los elementos que utilizamos para controlar la contaminación explican muy poco lo que está sucediendo. Entonces, una de las ventajas que a mí me parece que tiene el anexo 1 nuevo es que nos da mucho más trabajo para entenderlo, solamente para leerlo. Pensad que en el actual anexo 1 tiene 16 páginas y el nuevo tiene 50, pero es que la Guidance de la FDA tiene 63 páginas, así que solo por número de páginas y párrafos ya vamos a tener que hacer un cierto esfuerzo mayor para entenderlo. Y el esfuerzo nos ayudará a entender un poco más cuál es la responsabilidad que tenemos para que todo el entorno que hace que una instalación realmente produzca un producto estéril sea el apropiado. Después aquí hay algunas curiosidades. De esto ya ha hablado Matilde ampliamente, empieza todo en 1989. Sabéis que las GMPs nacen a raíz de algunos accidentes, como los que salen en la primera o la segunda diapositiva que os he enseñado. Y finalmente, esta última revisión que empieza en el 2019. Como características, ya sabéis, que son la alineación con los criterios de la ISO y algunos criterios que no se estaban escribiendo en la norma europea, aunque sí que de alguna forma se estaban aplicando y se solicitaban en las inspecciones. Y también en los diseños de instalaciones y procesos por parte de la FDA o de la parenteral. Sí que existe alguna, en el 2008, alguna reducción en la tolerancia microbiológica. Y recuerdo concretamente lo que se pide en cuanto a media fila. Ahora se llama Septic Process Simulation. La tendencia a reducir el personal. Ya se hablaba de los métodos rápidos. Pensad que los métodos rápidos en monitorización, no así en otras técnicas, pero en identificación no, pero en monitorización permiten detectar la presencia de contaminación. Y aquí ya no se trata de viables o no viables, sino de toda la contaminación. Y ahí está su ventaja. Pero no permiten la identificación, porque funcionan a costa de la emisión de ciertas radiaciones, cuando alguna radiación electromagnética incide sobre algunas biomoléculas presentes en los organismos viables que nos encontramos. El problema es que no permiten la identificación y, por tanto, todavía necesitan un tiempo para acabar de ser sólidos. Pero sí que nos dan una idea, si son aplicables, de cuál es el ruido base que tenemos en nuestra instalación en cuanto a contaminación. Porque, desengañémonos, dentro de nuestras salas limpias hay niveles de contaminación. Dentro de las salas limpias. Posiblemente, si hablamos de otras tecnologías, como podría ser aisladores o aisladores sin guantes, es más difícil encontrar contaminación. Pero en las salas limpias hay contaminación. Y eso tenemos que tenerlo todos presente cuando diseñamos una sala o diseñamos un proceso o compramos un equipo. Aquí es una forma de resumir un poquito también en cuanto a los apartados del anexo 1 actual y los apartados de la nueva versión, los 10 capítulos y el glosario, con comentarios que podéis leer tranquilamente, porque creo que no vamos muy bien de tiempo y me gustaría ir a las preguntas que tengáis, ciento y pico de personas que estáis ahí oyendo todo esto. La preocupación de las autoridades que lleva a una revisión de este anexo nacen, evidentemente, de retiradas de mercado, nacen como fruto de análisis de inspecciones realizadas por las autoridades competentes y nacen del análisis de la propia industria a través de las organizaciones en las que se agrupa para mejorar los procesos de producción farmacéutica. Así que la preocupación es, bien, deficiencias en la gestión de riesgos de calidad, todavía en algunas ocasiones es difícil encontrar análisis de riesgos suficientemente profundos y que realmente expliquen el riesgo y no hagan una aportación de ideas, a veces peregrinas, para explicar que se ha hecho un análisis de riesgos, sino analizar en profundidad qué es lo que está sucediendo ahí y dónde puedo tener una brecha en la seguridad de mi proceso y de mi circuito. No realización de evaluaciones de riesgos es algo que ya lo ha dicho Matilde que en ocasiones todavía se puede encontrar en las inspecciones. Evaluaciones de riesgos utilizadas para justificar malas praxis, esto no es de aplicación, no se puede hacer una evaluación de riesgos para justificar una mala praxis que finalmente, con un poco de criterio científico, es evidente que conducirá a posibles contaminaciones de producto. Otro punto, en mi opinión, tremendamente complejo es el análisis inadecuado de la causa raíz en las desviaciones. Y en las desviaciones microbiológicas, si los que estáis en este webinario tenéis experiencias a las estériles, cuando haces un mediafil, cuando haces un APS, cuando se te contamina todo o una gran parte del medio, de las unidades que has procesado, suele ser relativamente fácil encontrar la causa porque ha habido una brecha en el circuito, porque ha habido una contaminación por fallo de un proceso de esterilización de un tanque o de una parte de la instalación. El gran problema es cuando te aparece una unidad contaminada o dos unidades contaminadas, porque entonces resulta tremendamente difícil identificar cuál es la causa raíz que ha llevado a la aparición de esa bacteria. Las medidas CAPE ineficientes, que ahora mismo ya se detectan por los análisis de recurrencia que en la mayoría de los softwares de gestión de aseguramiento de calidad ya existe y es una práctica que empieza a ser habitual, porque efectivamente, si no conoces bien la causa raíz, las CAPE, las medidas correctivas no resuelven el problema y vuelven a aparecer los problemas al cabo de cierto tiempo. Y luego, el nivel de evaluación de la efectividad de esas CAPE. Esto genera unas preocupaciones que hace que se lleve a la revisión del anexo en cuatro áreas importantes. Utilizar análisis de riesgos, revisar la tecnología de fabricación, evitar la ambigüedad en algunos puntos que no quedaban suficientemente claros y luego el control integral de la contaminación. Y eso depende mucho de la estrategia de control que se defina para identificar la contaminación. Que recordemos, no es fácil porque ni el sistema de control es suficientemente robusto ni las partículas viables son todas las que aparecen en realidad dentro de la instalación. Y en cuanto a las tecnologías de fabricación, la utilización de métodos microbiológicos rápidos por una parte. Y por otra parte, las tecnologías de RAPs y de aisladores, en mi opinión, merecen un pequeño comentario. Porque, aunque Matilde dice, y en cierto modo estoy de acuerdo con ella, que aparentemente no hay la necesidad de invertir grandes recursos o implementar costes muy elevados, si lees la letra del anexo 1, en el trasfondo del anexo hay una tendencia que el regulador y el fabricante pretenden, que es mejorar la tecnología para evitar la contaminación. Y la única manera de evitar finalmente la contaminación es cerrar el circuito para impedir que haya transferencia de organismos vivos al interior del proceso donde se está intentando fabricar un producto estéril. Y esto, al final, sí que tiene un coste. Y el coste no es pequeño. Es cierto que hay compañías más pequeñas que tienen mayores dificultades para abordar esa actualización de los equipamientos o de las instalaciones, pero la tendencia general del sector, la tendencia general de las grandes compañías, la tendencia general en la búsqueda de la excelencia es ir a buscar sistemas completamente aislados. No es extraño encontrar en el nuevo anexo 1 que haga especial referencia a los sistemas de single use desechables, porque es la fórmula para evitar, por ejemplo, en el compounding, en la fabricación de la solución a filtrar, utilizar sistemas de single use, porque con un sistema de single use finalmente evitas la necesidad de comprar un tanque de acero inoxidable que resulta caro, de cualificarlo que resulta carísimo, de tener tecnología para poder limpiarlo con un zip y esterilizarlo mediante un sistema in place. Te ahorras todo eso y después te ahorras el riesgo de la esterilidad y después te ahorras el riesgo de la contaminación cruzada y te ahorras la necesidad de hacer validaciones de limpieza. Me encantaría veros las caras, pero no puedo, porque solo veo mi pantalla. Pero es cierto que, finalmente, si la industria farmacéutica en la producción de productos estériles quiere llegar a la excelencia, no tendrá más remedio que evolucionar hacia sistemas completamente cerrados. Ahora mismo hay compañías que están ya trabajando en la producción de equipamientos en aisladores que no utilicen guantes, que quiere decir que la tecnología en el interior de la máquina es suficientemente robusta para evitar la intervención de las personas, porque también en los wraps y también en los aisladores, si utilizas los guantes, puedes pasar la mano, ciertamente que dentro de un guante esterilizado o bien desinfectado, por encima del producto que estás procesando, eso te lleva a romper la laminaridad del flujo y, por tanto, generar alguna turbulencia que si dentro del wraps o dentro del aislador se encuentra con algún microorganismo, lo podría levantar de su posicionamiento en la bancada de la máquina y llevarlo a donde no tiene que ir. Por tanto, al final iremos a ver sistemas en circuito cerrado con aisladores y sin guantes. Y eso ocurrirá, y ocurrirá más pronto, ocurrirá más tarde, pero lo vamos a ver con toda seguridad. Que no haya que llegar radicalmente ahora a esas situaciones, estoy totalmente de acuerdo, es muy difícil para muchas compañías, pero las compañías donde esto no es posible hay que extremar al máximo las medidas para evitar la transferencia. Y ahí la parte más importante la tienen las personas, evidentemente. No os asustéis mucho, porque iré bastante rápido, porque mi presentación solo tiene 29 diapositivas. Como vamos por la 12, ya solo quedan 17 páginas. Las secciones del anexo 1, bien, en cuanto al alcance, yo creo que no hay mucho más que decir por lo que ya ha indicado Matilde. En cuanto a los criterios, estamos hablando de tres áreas distintas. Una son los equipos, otra son las instalaciones, es decir, salas y servicios, y finalmente está el diseño del proceso. Bien, claro, los equipos, cada año que pasa, encuentras equipos en los que las pendientes, por ejemplo, las pendientes de las bancadas, cada vez empiezan a ser uno de los requisitos que el fabricante te pide. ¿Quiere usted pendiente en la bancada para limpiar la máquina con agua de una manera automática, por ejemplo? Cosa que hasta hace 5 o 10 años era difícil que ocurriera, excepto en instalaciones de aisladores para acitotóxicos. En cuanto a salas y servicios, os pondré un ejemplo. Durante muchos años hemos diseñado salas blancas, clase A con un equipo, clase B con un equipo en clase A, cubierto por lamas o por algún tipo de protección, por carenados, e intentábamos definir, con la ayuda de una ingeniería de clima, cuál debía de ser el número de filtros, el número de renovaciones, dónde se tenían que poner los retornos del aire de la instalación, y ahora mismo ya existen técnicas que nuestros hijos que estudian ingeniería las conocen bien porque eso ya se explica habitualmente en las escuelas de ingeniería, que son la dinámica computacional de fluidos, que permite simular en un ordenador qué es lo que va a hacer el aire en función del tamaño de los filtros, la velocidad del aire, la capacidad del climatizador, las posiciones físicas y las situaciones de los retornos, el diámetro de los retornos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hoy en día es posible hacer un estudio previo antes de lanzarse a la construcción de una sala limpia, sobre todo en clase B y en clase A para garantizar que el resultado final cuando hagamos nuestro test de humo sea el que se esperaba. Y finalmente, el diseño de proceso porque al final la ubicación, os voy a poner un ejemplo muy sencillo en el que hemos estado luchando los últimos años nosotros de una manera muy directa. El sistema de filtración, además de tener que o de recomendarse que sea en un circuito cerrado, el sistema de filtración se hace a costa de que un fabricante de filtros le das tu producto y hace una prueba que se llama Challenge y en ese Challenge se establece unas condiciones de presión, temperatura y caudal sobre las cuales demuestra que no hay fluyente contaminado cuando enfrentas el filtro a una solución de brebondimonas diminuta de 10 a la menos mucho unidades formadoras de colonias por mililitro. Y un día nos dimos cuenta de que las instalaciones no controlaban ni el caudal ni la temperatura ni el diferencial de presión en la filtración y por tanto las condiciones en las que se había hecho el Challenge no eran necesariamente las mismas en las que se estaba realizando la producción. gestionar eso significa solicitar equipos de circuito cerrado de filtración en los que incorporen sistemas para poder medir la temperatura o la presión del proceso de filtración y eso encarece considerablemente el proceso de filtración y ese encarecimiento obviamente va en detrimento de los beneficios pero va a favor de la seguridad y no es fácil encontrar esos sistemas establecidos en instalaciones de este estilo. Por lo tanto hay mucho que pensar y hay mucho a lo que darle vueltas. Claro se establece la necesidad de que el personal tenga habilidades formación y actitud y lo más difícil y esto coincido plenamente con Matilde es la actitud porque se cuesta se tarda años en conseguir que las personas tengan la actitud necesaria para trabajar en salas estériles pero no solo por las personas que puedan trabajar en salas convencionales sino también por las personas que diseñan el proceso por las personas que hacen los trabajos de ingeniería o por el personal que se dedica a hacer microbiología. Si queréis una opinión particular una de las grandes batallas es conseguir que en una instalación donde se realizan productos estériles haya microbiólogos o haya un microbiólogo industrial alguien que interprete con visión microbiológica lo que está ocurriendo en la planta de producción no solo alguien que sepa mucho de microbiología o que identifique muy bien las bacterias o que pueda determinar si un organismo es de un tipo o de otro sino que entienda la microbiología industrial y las vías de contaminación que se pueden producir y eso está en el trasfondo del del propio del propio enexo esto se ha vuelto a colgar perdonad no salimos y volvemos a avanzar ahora ahora lo veis bien la estrategia de control específica en cada instalación es la que permite tener la contaminación bajo control y por tanto el número de placas el número de muestras el número todas estas cosas formarán parte y eso el primer día es difícil de conocerlo y se necesita semanas y meses de trabajo en la instalación para llegar a saber cuál es el nivel de control que tenemos que aplicar para tener la instalación bajo control el seguimiento del recovery rate procurar que el recovery rate sea cada vez de un porcentaje menor no sólo que esté por debajo de los límites que establece la farmacopea sino que tenga una tendencia a la mejora fruto de acciones hechas sobre el propio personal hechas sobre la propia instalación que ayuden a reducir el nivel de el nivel de contaminación bien esto de aquí está ahí descrito desde el diseño de la planta y el proceso hasta la mejora continua entonces existe una estrategia de control en el momento de garantizar una instalación aséptica especialmente una instalación aséptica porque los productos con esterilización terminal al final pues tienen su garantía última de conseguir un nivel de aseguramiento de esterilidad pero en proceso aséptico esto es mucho más difícil aquí hay 15 puntos desde los contenedores los servicios la variación del proceso cualquier pequeño detalle cualquier brisa de aire fuera de lo normal un pequeño poro difícil de detectar el error de un operario en la manipulación de unas pinzas para retirar un vial caído la apertura de una puerta que no esté controlada la caída de presión porque se ha dejado una puerta de una sala abierta más tiempo de lo necesario una bolsa estéril que tiene un pequeño poro que no se ha detectado un error en el proveedor de los tubos con los que se establece el sistema cerrado de filtración un error en la bolsa de single use que se tiene dentro de una sala estéril para recoger la filtración de un producto pequeñísimas cosas pueden provocar la contaminación de un lote o de unas pocas unidades de un lote y ese riesgo lo tenemos a nuestras espaldas y ese riesgo no lo garantiza que nuestras placas den siempre muy bien o que nuestros media fields estén siempre a cero por tanto el sistema de control se queda corto frente al riesgo real que realmente corremos y esta mentalización de la que hablo y no quiero ser catastrofista ni mucho menos porque los casos que salen en la primera diapositiva gracias a Dios no se están no se están repitiendo y cada vez estas cosas ocurren menos pero hay que transmitirlo al personal hay que transmitirlo al equipo de ingeniería hay que transmitirlo al equipo de producción hay que transmitirlo al equipo de operarios que están en el interior de la línea trabajando en cuanto a lo que dice aquí bien yo creo que esto lo ha explicado también perfectamente Matilde y no hace falta y no hace falta redundar solo la técnica séptica el penúltimo punto de la diapositiva donde dice especifica la minimalización de movimientos la reducción de movimientos los movimientos lentos no romper la linealidad de los flujos laminares en las zonas clase A no agacharse a recoger cosas del suelo el suelo es el lugar donde va a parar toda la contaminación entonces toda esta técnica con un soporte de microbiología industrial de alguien que permanentemente esté supervisando la instalación o de un equipo de gente que permanentemente supervise la instalación y no solo con cámaras presencialmente en la ventana de la sala estéril que vaya tomando nota y que periódicamente y cuando digo periódicamente es semanalmente revise con los operarios las técnicas que se están aplicando los errores que se cometen por cansancio no por la voluntad pero sí por cansancio por muchas razones por prisas por estrés este continuo revisar y este continuo training y formación hace que se depure la técnica la depuración de la técnica reduce enormemente los posibles errores que pueden llevar a la contaminación habla también de SAS todos sabemos lo que son los SAS ahora mismo la introducción y de esto ha hablado Matilde la introducción de aquellos elementos que no se pueden pasar por un autoclave tiene que ser a través de cabinas por donde evidentemente haya flujo de aire pero al mismo tiempo que estén enclavadas y que cada vez que se pasa producto se produzca una contaminación y ahí obviamente el vapor de peroxido de hidrógeno es un arma fundamental para evitar que se introduzcan elementos contaminados en la instalación bien tecnologías barrera ya os he dicho lo que pienso de los RAPs y de los y de los aisladores sería falso decir que se producen RAPs con menos con menos seguridad o con menos certeza o con menos o con más riesgo que que en un aislador a lo mejor sería injusto pero es cierto que los circuitos cerrados garantizan muchísimo más que se evite la incorporación de partículas en el interior de las instalaciones bien una de las cosas que hace en la clasificación en la cualificación en la cualificación que no en la monitorización si yo no estoy equivocado Matilde me corregirá está este nuevo anexo suprime en la cualificación las partículas de 5 micras aunque no lo hace en la monitorización aquí podríamos ir para adelante y para atrás en una diapositiva que hay que hablar de monitorización pero yo me gustaría dejar 10 minutos al menos para preguntas en cuanto a la cualificación de viables también esto ya lo habéis visto en la antes en la presentación de Matilde bien habla de la detallada descripción del diseño de los equipos esto no es banal y esto afecta mucho a a a los requisitos de usuario que elaboramos concienzudamente cuando vamos a comprar una máquina pero es importante considerar todos los rincones que puede tener un equipo por los que puede entrar una contaminación bien todo lo que dice aquí son cosas que yo creo que todos creo que este webinario se filma y por tanto podéis revisarlo con detalle las superficies críticas que van a estar en contacto directo con el producto cuando analizas un proceso de este estilo te das cuenta y lo analizas paso por paso y sin prisa las prisas vendrán después te das cuenta de la cantidad de piezas y elementos que en muchas ocasiones no se retiran del equipo y no se autoclavan y que posiblemente teniéndolos duplicados y ahí también hay un coste se evita el que haya por ejemplo tolvas o guías de alimentación de tapones teniéndolos duplicados no pierdes tiempo porque puedes sustituir al terminar un proceso uno por otro y consigues que esas tolvas o esas guías estén autoclavadas esterilizadas y por tanto que no vayan a aportar contaminación a los tapones que van a circular por la línea entonces estos múltiples detalles hay que analizarlos y eso insisto primero que tiene un coste y hay que valorarlo pero en el mundo de la esterilidad cualquier coste va a tener después beneficios eso sí que lo hemos visto yo llevo muchos años en esto y cualquier gasto que hagas que mejore la seguridad de tu proceso te va a evitar dolores de cabeza y problemas a posteriori bien por tanto lo que está en contacto con el producto evidentemente comprimido etcétera pero también el nitrógeno cuando intentamos dosificar un producto que tiene que ir en atmósfera inerte le ponemos nitrógenos y hemos validado que el nitrógeno que sale de las boquillas dosificadoras también es un nitrógeno que sale estéril etcétera etcétera en cuanto a sistemas de agua una de las cosas que entendemos que es novedosa es que se admite que el agua para inyección no solo se obtenga por destilación sino también por osmosis inversa y esto podría ser una ventaja desde el punto de vista económico lo demás ya lo ha indicado Matilde bueno del vapor puro también habla pero lo refiere a las condiciones sabéis que las especificaciones de vapor puro son que los condensados cumplan con las especificaciones de agua para inyección y a partir de ahí ya está todo dicho pero hay que controlar los gases no condensables las válvulas de secado los residuos secos la calidad de los condensados etcétera gases comprimidos y sistemas de vacío yo creo que la mayoría de la industria ya tiene sistemas antirretorno tiene sistemas en gases comprimidos comprimidos con libres de aceite con posibilidades de filtración con posibilidades de filtración in situ etcétera etcétera fuera de las salas de dosificación y con capacidad para detectar posibles fugas de los glicoles que pueden tener en su interior y por tanto que requieren periódicos lictés que se tienen que incorporar en los planes de mantenimiento de este tipo de instalaciones raves y aisladores ensambladas séptico conexiones asépticas por favor tendremos que dejar un día de hacer conexiones asépticas en frío es decir debajo de un flujo laminar y utilizar conectores asépticos que tienen un cierto coste pero que evitan que abramos un tubo por el que va a pasar producto y lo conectemos a otro tubo con un maravilloso triclamp dejando los tubos expuestos a una posible contaminación por manipulación por tanto la recomendación es ir a conectores asépticos que son del tipo macho hembra como los puertos alfabetas de los aisladores con holding times bien definidos y validados lo del capsulado en condiciones que también lo explica bien aquí no hay nada más que decir y la esterilización bien los holding times de las barreras protectoras de las fundas o bolsas de los materiales que se empaquetan también hay que determinarlos una vez se han esterilizado para comprobar cuál es su vida útil y que no se queden en la sala siete semanas y finalmente hayan perdido su condición de esterilidad todo el tema de la filtración aquí tenéis un dibujito de un montaje de single use en este caso por que os hagáis una idea este dependiendo de la longitud y el tamaño de los filtros pues podría costar seis siete mil euros claro habrá que ver el producto que uno está fabricando y si este producto soporta el coste de un sistema de estos pero si puedes hacer el bioburden en línea sin hacerlo en abierto puedes tomar todas las muestras que quieras y puedes hacer prácticamente el test de integridad en continuo te vas a ahorrar también muchos muchos problemas de liofilización habla de cuatro cosas la necesidad de esterilizar antes de cada uso la tasa máxima admisible de FUCAS o sea el leak rate test que es algo que hace ya 30 o 40 años que se conoce y por fin ha salido en un anexo 1 que los contenedores no sellados es decir sin la cápsula deben mantenerse en grado A y la utilización de materiales de soporte bandejas pinzas etcétera que sean estériles los sistemas de single use ya lo hemos dicho bastantes veces y en cuanto a la monitorización ambiental casi que os lo he comentado al principio de todo hablando de la maravilla de sistema de control de monitorización ambiental con el que nos manejamos yo creo firmemente que iremos a por sistemas de metodología microbiológica rápida de todos microbiológicos rápidos hay mucho trabajo y mucho esfuerzo detrás de todo esto hay equipos que ya están funcionando otros que han entrado en funcionamiento y se han tenido que quedar para atrás porque tenían algunos problemas técnicos pero finalmente en las instalaciones habrá sistemas para la detección de contaminación microbiológica línea base y eso será muy importante bien de todo esto os podéis hacer una idea y de la monitorización de no viables estamos en algo importante que yo creo que ya cada vez está más establecido más implantado que es la monitorización en continuo los sistemas de monitorización de los que ha hablado ampliamente aquí hay una comparativa que cuando tengáis un momento la podéis ver en cuanto a la diferencia entre el nuevo anexo 1 aquí donde te pide que en clase A en el actual dice contaminación debe ser menor que 1 pero ahora ya te dice que el máximo es 1 es decir la contaminación admitida máxima es 0 es decir si tengo una placa en clase A con una bacteria tengo que identificarla tengo que investigar lo que ha pasado y lo más probable es que tire el lote pero y el menos el menor que 1 no sabemos ya qué significado tiene porque hace bastantes años que se dejaron de hacer medias de los valores de las de las placas y eso también tiene un coste por los lotes que se pueden tirar y la monitorización de viables pues eso que ya no hay valores por medio y que la combinación de los métodos entre placas de contacto dinámicos guantes trajes y muestras de superficies es lo que nos puede dar una cierta pista de cuál es el nivel de contaminación que tenemos y yo ya no cuento nada más porque de Aseptic Process Simulation esto es otro curso esto son dos o tres horas siendo rápido pero el nuevo anexo está pidiendo y lo dice claramente que el nivel de contaminación tiene que ser cero y ese es el objetivo a partir de ahí es investigar plantearse la revalidación y si hay más de una unidad evidentemente revalidar analizar todos los lotes que se han puesto en el mercado desde el último mediafil correcto y es lo peor una de las peores situaciones hay dos grandes situaciones terribles en una instalación de estereol es cuando un mediafil sale mal o cuando hay un rechazo por esterilidad por ensayo de esterilidad y todos podemos imaginarnos lo que eso lo que eso significa de paradas de tiempo de pérdidas de tiempo etcétera y de riesgos haciendo bien las cosas de origen esto se puede se puede minimizar a niveles increíbles y yo me callo porque es que si no no hay tiempo de hacer preguntas pero Matilde siempre se me come el tiempo Gracias Enric por la presentación agradecemos de verdad tu esfuerzo para que hayas sido tú el que finalmente nos hayas acompañado esta tarde bueno no sé si hay algún compañero que quiere si levanta la mano y quiere hacer preguntas en directo a cualquiera de los dos ponentes o bien a través del chat que os parece os voy lanzando las que yo tenemos aquí a través del chat una de ellas es si vamos a enviar la presentación pues sabéis aquellos que habéis visto webinars anteriores del consejo general que todas las sesiones se graban y en unos días estarán disponibles en la web del portal pharma dentro del apartado farmacéuticos vocalías vocalía de industria y ahí estará en la próxima semana ya debe estar disponible este webinar y luego también va a estar disponible en el canal youtube que tiene el consejo por tanto pondremos que no no se va a enviar la presentación a todos aquellos que os hayáis inscrito porque el vídeo va a estar disponible para que lo podamos ir a nuestra conveniencia de la presentación o no se va a enviar a la presentación a la presentación de la presentación Gracias.